Bueno, hola a todas y a todos. Les vengo debiendo desde hace unos días un resumen de Solidaridad u Objetividad de Rorty, que fuera en la línea de lo que previamente habíamos hecho con otros textos, ¿sí? Así que bueno, dejo de demorarlo y finalmente les presento algo. Habría querido presentarles algo mejor, pero como solía decir mi padre, lo mejor es enemigo de lo bueno. Paradójicamente ese dicho supuestamente es uno que prioriza lo mejor por sobre lo bueno, pero mi padre lo usaba al revés y yo en este caso también. O sea, lo que estoy diciendo es, si sigo esperando hacerles el video mejor, no voy a hacerles el video bueno. Hagamos algo mínimamente decente y que les sirva como resumen. Sobre todo, ¿qué es lo que quiero que quede claro del texto Solidaridad u Objetividad? Quiero que se vea por qué podemos encontrar ahí una alternativa a la paradoja de la convicción que veíamos en Cohen. ¿Por qué podemos encontrar en el etnocentrismo reivindicado por Rorty una respuesta, si se quiere, que nos evita llegar a la contraintuitiva conclusión de el argumento de Cohen en Paradojas de la convicción? En esto, como he reconocido previamente, lo que estoy haciendo es explorar una línea que está sugerida en un trabajo breve de Federico Penelas, mi director, por cierto, del año 2007, que vinculaba a Rorty con Cohen. Y, en una palabra, creo que podríamos decir lo siguiente. Mientras, en el caso de Cohen, lo que encontramos es la inquietud por la conducta aparentemente irracional que tenemos al seguir sosteniendo ciertas creencias, una vez que se mostró que ellas son simplemente el producto de nuestra educación. En el caso de Rorty, al revés, se da vuelta el problema y la pregunta pasa a ser, ¿por qué deberíamos querer estar en contacto inmediato con una realidad no humana, en el sentido de un contacto que no esté mediado por las prácticas de la comunidad a la que uno pertenece, y que incluyan las formas particulares en las cuales justificamos y formamos nuestras creencias? ¿Por qué deberíamos querer ir más allá? Entonces, insisto, en Cohen está esta preocupación por no ser alguien que se atiene conservadoramente y de manera, podríamos decir, provinciana, en el sentido peyorativo en que a veces usa la palabra Rorty, a aquellas creencias en el seno de las cuales nos hemos criado. Eso es la preocupación que aparece en el texto de Cohen y el sentido en el cual se problematiza la posible irracionalidad de nuestra conducta en el texto de Cohen, mientras que el caso de Rorty da vuelta el problema, ¿sí? O sea, la pregunta pasa a ser, bueno, ¿por qué no alcanza con nuestra comunidad? ¿Por qué deberíamos querer tener un contacto con la realidad no humana en vez de aceptar la mediación por nuestra comunidad? ¿Sí? Entonces, Rorty llama a este deseo de estar en un contacto con la realidad que no esté mediado por nuestra comunidad, lo llama a deseo de objetividad, ¿sí? Y al deseo más humilde de hacer un aporte a cierta comunidad humana particular, lo llama al deseo de solidaridad, ¿sí? Y entonces, desde este punto de vista podemos decir que el movimiento de Rorty es doble, ¿sí? Por un lado está tratando de sacarle su apariencia de cosa obvia al deseo de objetividad, ¿no? Porque él lo presenta en principio como simplemente una de dos formas de tratar de darle sentido a nuestra vida, ¿sí? Y hasta ahí las dos formas, el deseo de objetividad o el deseo de solidaridad, están en pie de igualdad, ¿sí? Pero, por otro lado, después, en un segundo movimiento podríamos decir que lo que hace es mostrar que en realidad el deseo de solidaridad, y en particular cierto componente de este deseo de solidaridad, que es lo que él llama etnocentrismo, es, podríamos decir, la única actitud racional que podemos adoptar, ¿sí? Entonces, este deseo de solidaridad, caracterizado, entre otras cosas, por lo que él va a llamar etnocentrismo, es la única de estas dos opciones, solidaridad u objetividad, que podríamos razonablemente intentar satisfacer, ¿sí? Ahora, contrapusimos solidaridad por un lado y objetividad por el otro, ¿no? Como dos maneras en las cuales se podría tratar de darle sentido a nuestras vidas. Sobre la base de esa primera distinción, Rorty introduce una segunda oposición, ¿sí? Que es ahora entre una actitud realista y una actitud pragmatista, ¿sí? Entonces, vamos a tener una actitud realista o una actitud pragmatista según cuál de los dos términos de la primera oposición o distinción consideramos prioritario. Entonces, para Rorty, el realista es aquel que desea fundar la solidaridad en la objetividad y el pragmatista es el que busca reducir la objetividad a la solidaridad, ¿sí? Entonces, según cuál de los dos términos de la primera oposición tenga primacía, vamos a ser realistas o pragmatistas en el sentido idiosincrático en que está usando Rorty estos términos, ¿sí? Rorty no es extremadamente claro a la hora de indicar en qué consistiría la posibilidad de fundar la solidaridad en la objetividad, o sea, aquello que le atribuye al realista, pero sí nos dice que dado que este pensamiento social liberal se inscribe en una perspectiva realista, este pensamiento se ha centrado, cito, en torno a la reforma social posibilitada por el conocimiento objetivo de la forma de ser de los seres humanos. Entonces, para esta tradición realista, cito de nuevo a Rorty, debemos saltar fuera de nuestra comunidad, lo suficientemente lejos como para examinarla a la luz de algo que va más allá de ella, ¿sí? Entonces, la motivación clave para la actitud realista, tal como la reconstruye Rorty, sería, cito nuevamente, no, no cito nada, voy a parafrasear un poco lo que dice Rorty, es un deseo de evitar cierta estrechez de miras, ¿no? Cierto, de nuevo, provincianismo en el sentido peyorativo del término. Entonces, la idea es que desde la perspectiva adoptada por el realista, en oposición al pragmatista, lo que hagamos con nuestra vida social, con nuestra vida comunitaria, no puede apoyarse únicamente en prácticas de nuestra propia comunidad, sino que tiene que estar de algún modo avalado por elementos que vayan más allá de esa comunidad, ¿sí? O sea, tenemos que poder encontrar, por ejemplo, normas racionales, universales, ¿sí? Que justifiquen nuestra organización social, y no simplemente decir, bueno, esto es lo que nos parece bien a nosotros, herederos de la Ilustración, ¿sí? Y en particular esto quiere decir, ¿no? Este realismo, estas exigencias del realismo, quiere decir que tenemos que poder encontrar normas o criterios o estándares epistémicos que permitan justificar nuestras creencias a la luz de los cuales nuestras creencias aparezcan no meramente como justificadas para nosotros, o sea, justificadas para nuestra cultura según nuestras prácticas, sino justificadas a secas, ¿no? Entonces, esta búsqueda de normas, estándares, universales, en oposición a los meramente comunitarios, sería algo que caracterizaría a los realistas, o sea, reitero, a aquellos que buscan fundar la solidaridad en la objetividad. Pero también se pueden vincular los términos de la primera oposición a la dirección contraria, ¿no? Y entonces tendríamos una posición que Rorty llama pragmatista, ¿sí? En el caso de la posición pragmatista, Rorty habla de reducir la objetividad a la solidaridad, o sea, ya no de fundar una en otra, sino de reducir una a otra. Probablemente porque objetividad en el sentido en que lo introdujo inicialmente ciertamente no es compatible con ser fundada en lo que llama solidaridad. Entonces, el único sentido en el cual va a poder hablar de objetividad desde una perspectiva pragmatista tiene que ser un sentido más debilitado, un sentido que sí pueda adecuarse a lo que los pragmatistas quieren hacer, ¿sí? Entonces, lo que significa ser pragmatista, piensa Rorty, es que vamos a dejar de pensar en la verdad como correspondencia con la realidad, ¿sí? Y nuestro deseo de objetividad solamente va a significar el deseo no de ampliar, perdón, no de abandonar la propia comunidad, de escapar de los límites culturales de la propia comunidad, sino, por el contrario, simplemente de ampliar nuestra comunidad, ¿sí? Extender aquello a lo que nos referimos cuando decimos nosotros, ¿sí? Entonces, fíjense, no se está pretendiendo que el conocimiento presuponga un contacto con una realidad absoluta, ¿sí? Una realidad en sí, tal como la percibiría Dios, ¿sí? Una perspectiva por fuera de los límites de nuestra comunidad. Y en todo caso, insisto, el deseo de objetividad, ¿sí? Simplemente se entiende en términos de incorporar más miembros de la especie, más seres humanos, a nuestra comunidad, ¿sí? Pero eso no va a querer decir que nuestra comunidad deje de ser un producto histórico contingente, una más entre otras, ¿sí? Si incorporamos a algunos cuantos millones de seres humanos más a lo que Rorty llama nuestra comunidad, ¿sí? Y Rorty está pensando básicamente en una comunidad que se rige por ciertas prácticas de argumentación racional y que respeta ciertos valores de la democracia liberal, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso no va a hacer que esta comunidad particular sea menos contingente, ¿sí? Menos un accidente histórico, simplemente por haber tenido éxito en incorporar algunos millones de seres humanos, ¿sí? Simplemente va a ser, bueno, un momento en el cual la comunidad liberal se ha ampliado. Pero, ¿significa esto un contacto con una realidad más allá de esta comunidad humana particular? No, ¿sí? Entonces, teníamos primero la oposición entre objetividad y solidaridad, luego la oposición entre realismo y pragmatismo, ¿sí? Luego de haber presentado esta segunda oposición, lo que va a tratar de hacer Rorty es considerar algunos posibles argumentos en contra de lo que describió como la actitud pragmatista, ¿sí? En particular, va a tratar de desligar esto que describió como pragmatismo respecto de la acusación de ser una forma de relativismo, ¿correcto? El movimiento argumental sería más o menos algo como lo siguiente. Si el pragmatismo es una forma de relativismo y, a su vez, el relativismo es insostenible, por ejemplo, porque es autorrefutatorio el modo de relativismo de Protagoras, entonces el pragmatismo sería insostenible. Si quiero mostrar que el pragmatismo no es insostenible, tengo que desligarlo del relativismo, al menos en el sentido en que el relativismo es una posición imposible de defender, ¿correcto? Entonces lo que va a hacer es distinguir tres sentidos de relativismo, va a decir el primero y el segundo claramente no se aplican a lo que yo estoy reivindicando como pragmatismo. El tercero sí, pero no veo por qué llamar a eso relativismo, lo podríamos llamar simplemente etnocentrismo. Ya vamos a ir a eso, pero ese es más o menos el mapa de la argumentación rortiana en defensa de la posición que está describiendo como pragmatista. Ahora, ¿qué es lo primero que podríamos asociar a esta idea de relativismo como mote crítico que aplicarle al pragmatismo? Bueno, sería algo como lo siguiente. Si el pragmatista nos dice que no podemos entrar en contacto con una realidad no humana, o sea, si no podemos pretender conocer la realidad en sí, independientemente de la mediación por las prácticas y las creencias de nuestra comunidad, y si nos está diciendo que la verdad que predicamos de los enunciados no puede ser correspondencia con esta realidad no humana, entonces aparentemente, diría el crítico realista, el pragmatista tiene que estar diciendo algo como que la verdad es relativa a distintas prácticas propias de distintas comunidades. Entonces, si en cierta comunidad, llamémosla C1, con ciertas prácticas o normas, se puede justificar exitosamente la proposición P, y en otra comunidad C2, con ciertas otras prácticas u otras normas, se puede justificar exitosamente una proposición Q incompatible con P, entonces, aparentemente, esta es la crítica del realista contra el pragmatista, serían verdaderas ambas P y Q relativamente a una comunidad, ¿no? Entonces, por esta idea de verdad o relativa, es que el pragmatista se estaría comprometiendo con una forma de relativismo. ¿Correcto? Esto, este tipo de relativismo que en una lectura poco caritativa se podría hacer desprender de lo que Rorty describe como pragmatismo, ¿sí? Es, entonces, el primero de los tres sentidos posibles de relativismo que Rorty desglosa, ¿sí? Y que dice mucho más resumidamente como la doctrina según la cual cualquier creencia es tan buena como cualquier otra, y Rorty va a decir, bueno, mi pragmatismo no implica en absoluto esto, ¿no? No hay ningún compromiso con esto en la tesis pragmatista que yo estoy defendiendo al proponer reducir la objetividad a solidaridad. Vamos a tratar de ver un poco más adelante por qué. Una segunda lectura posible de la acusación de relativismo es la que diría algo como lo siguiente. Para el relativista, y por lo tanto, supuestamente también para el pragmatista, porque está siendo acusado de relativismo, el predicado verdadero significa cosas distintas cuando se aplica a partir de procedimientos diferentes de justificación. O sea, la idea es, si en una comunidad C1 se considera verdadero el enunciado P, y en una comunidad C2 se considera verdadero el enunciado Q, que es incompatible con P, pero en la comunidad C1 y en la comunidad C2 se usan prácticas diferentes para justificar creencias, ¿sí? En una se usa el oráculo del veneno y en la otra se usa el método hipotético deductivo, ¿sí? Entonces, estas dos comunidades no estarían afirmando la verdad a secas de enunciados incompatibles entre sí, P y Q, porque lo que quiere decir verdadero en uno de los casos es diferente de lo que quiere decir verdadero en el otro, ¿correcto? Porque en uno de los casos, verdadero está definido relativamente a ciertas prácticas de justificación, las de la comunidad C1, y en el otro caso relativamente a ciertas otras prácticas de justificación, ¿sí? Las de la comunidad C2. Y entonces, verdadero no significaría lo mismo cuando se lo aplica a P y cuando se lo aplica a Q. Bueno, esto, nos dice Rorty, tampoco es lo que el pragmatista está sosteniendo, Tampoco es relativista en este segundo sentido, ¿sí? Ahora, hay un tercer sentido, piensa Rorty, en el que se suele hablar de relativismo, y este tercer sentido finalmente sí es uno que encaja con la posición que Rorty defiende bajo el nombre de pragmatismo. Y este tercer sentido es uno para el cual Rorty prefiere el término etnocentrismo, ¿sí? Es cierto que el término etnocentrismo suele ser usado de manera peyorativa, salvo Rorty, hasta donde sé, no hay ningún autor que diga orgullosamente yo soy etnocentrista o tenemos que ser etnocentristas, por lo general es un término que se usa para atacar la posición de alguien, ¿no? Decir eso es etnocentrista es una forma de decir eso que está haciendo está mal, ¿sí? Pero Rorty provocativamente usa el término etnocentrismo para señalar cierta característica de la posición pragmatista en oposición al realismo, que es básicamente la siguiente. Es la posición que dice que no hay nada para decir sobre la verdad o la racionalidad, más allá de una descripción de las prácticas que una cierta sociedad, la nuestra, usa para la justificación de las creencias en una u otra área de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, piénsenlo por la negativa, piensen qué es lo que no se está diciendo, ¿no? Al decir que no hay nada para decir sobre la verdad o la racionalidad, más allá de la descripción de las prácticas de nuestra comunidad, lo que está diciendo es, bueno, no puedo, como el realista, pretender hablar de algo así como prácticas racionales a secas, ¿sí? Universalmente aceptables y desde este punto de vista no dependientes de las particularidades de nuestra comunidad, ¿no? O sea, Rorty va a decir, bueno, si tengo que analizar la noción de racionalidad, voy a tener que hablar de las prácticas de nuestra comunidad, no de cualquier comunidad humana real y posible, ¿sí? Ahora, esto no implica ser relativista en el primer sentido, uno que implicara poner en pie de igualdad cualesquiera posiciones. Rorty va a decir, mira, el hecho de que considere que la justificación de las creencias tiene que hacerse desde las prácticas de nuestra comunidad y que eso es todo lo que se puede decir sobre la racionalidad, no significa que yo considere que todas las creencias valen lo mismo, ¿no? Simplemente va a decir, bueno, el sentido en el cual mis creencias son mejores que creencias rivales no es que piense que corresponden con la realidad en sí misma. Y esta tercera posición, insisto, este etnocentrismo, tampoco significa comprometerse con la segunda idea, según la cual Verdadero describía una propiedad diferente para cada uno de sus distintos usos de acuerdo con diferentes prácticas de justificación, porque lo que va a decir es que como Verdadero, en realidad simplemente es un término que usamos para indicar aprobación para ciertas creencias, ¿no? Decir, es verdadero que P en cierto sentido es nuestra forma de decir P, P es la aposta, aguante P. Entonces, bueno, eso, ese uso muy mínimo de aprobación es perfectamente compatible con que distintas comunidades aplican el término Verdadero para aprobar distintas proposiciones. Puede ser P en nuestra comunidad, Q en otra comunidad, ¿sí? Eso no hace que Verdadero signifique cosas distintas, ¿sí? Ahora, incluso habiendo introducido esto, ¿sí? Esta idea de, bueno, miran, el único sentido en el cual se podría hablar de relativismo es ese tercero que yo más bien llamaría etnocentrismo, nos dice, bueno, sin embargo esto no alcanza para disipar todo lo que, por así decirlo, podría atacarse desde una perspectiva realista contra una perspectiva pragmatista en términos de aparente, presunto, compromiso con un relativismo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer Rorti en este punto? Bueno, va a dar el rodeo de considerar la discusión contra el relativismo que encontramos en un libro más o menos influyente de Hillary Putnam, que es Razón, Verdad e Historia, ¿sí? Y entonces lo que va a decir es, bueno, veamos contra qué discute Patnam cuando, en Razón, Verdad e Historia, ataca a esto que llama relativismo. Y lo que dice Rorti es que lo que Patnam construye como adversario, ¿sí? Es un adversario muy poco plausible. Es un adversario que, en particular, sostiene algo que no es la posición que sostienen aquellos autores que Patnam considera relativistas. O sea, Patnam construye como adversario alguien que pensaría que, cito, el ámbito de nuestro pensamiento está limitado por normas institucionalizadas, por criterios públicos para zanjar todas las discusiones, incluidas las filosóficas, ¿no? O sea, esta clase de posición relativista diría algo así como, bueno, las personas que forman parte de la comunidad C1 pueden pensar solamente dentro de los límites de las normas institucionalizadas de la comunidad C1, mientras que las personas que pertenecen a la comunidad C2 tienen su pensamiento limitado por las normas institucionalizadas que rigen en la comunidad C2, ¿no? Y funcionan como dos grandes bloques culturales, ¿sí? incompatibles uno con otro. Ahora, Rolte iba a decir, bueno, precisamente los autores que Patnam quiere acusar de relativismo, gente como C1 o como Wittgenstein, precisamente tiene como aspecto distintivo de su pensamiento el no considerar que la racionalidad consista en la aplicación de criterios fijos que están codificados en un conjunto de normas. Entonces, es muy curioso pensar que alguno de estos autores pudiera ser acusado de relativismo en este sentido, ¿sí? Precisamente, no piensan que la racionalidad consista en la aplicación de criterios. Entonces, ¿cómo podrías decir que surge de una posición como la de estos autores y un relativismo que atribuya a diferentes comunidades distintos criterios fijos, ¿sí? Suena muy poco plausible como reconstrucción de los autores a los cuales Patnam quiere criticar, ¿sí? Entonces, Rolte iba a decir, bueno, mirá, es bastante más mínimo lo que yo estoy entendiendo por etnocentrismo cuando digo, bueno, no hay normas universales solamente tenemos que aplicar las normas culturales locales porque es lo único que hay, ¿sí? Y lo que dice es que una vez que entendemos esto de esta manera más mínima, menos cargada, ¿sí? La posición etnocentrista va a dejar de parecer la clase de actitud ofensivamente partidista ofensivamente parcial, podríamos decir contra la cual está discutiendo Patnam ¿no? Porque Patnam parece estar discutiendo contra una posición que diría algo así como bueno, tenés dos grandes bloques como nuestra cultura y cierta otra cultura alternativa ¿no? que pareciera ser que están en pie de igualdad ¿no? Y desde ese punto de vista desde la idea de que están en principio en pie de igualdad pareciera ser arbitrario enteramente parcial decir que nuestra cultura es superior a otras culturas como por ejemplo la cultura de los aborígenes amazónicos que rechazamos en bloque ¿no? Y Rorty está diciendo no, bueno, mira lo que estoy sosteniendo es simplemente que que a la hora de evaluar las creencias de otra cultura pongamos por caso los aborígenes amazónicos ¿sí? y hablemos de creencias en plural porque no se trata de un único bloque frente al cual la actitud posible sea un tómalo o déjalo ¿sí? a la hora de evaluar esas creencias lo único que podemos hacer es intentar entretejer esas creencias provenientes de otras culturas con las creencias que ya tenemos eso es todo ¿sí? no se trata de enfrentar dos grandes bloques como piensa Rorty podríamos enfrentar la geometría euclidiana con una geometría no euclidiana que es incompatible con ella no podemos incorporar algunas creencias de otra cultura pero la única forma racional de hacer esto es intentar entretejer estas creencias nuevas con creencias que ya teníamos ¿sí? entonces es inevitable desde este punto de vista que nuestras creencias actuales funcionen como criterio como piedra de toque de las posibles creencias nuevas que adoptemos a partir de otra cultura ¿sí? noté que en este punto Rorty se desplazó al definir qué quiere decir etnocentrismo desde el problema de las prácticas al problema de las creencias ¿no? acuérdense que inicialmente etnocentrismo se definía en términos de que no hay prácticas por así decirlo supracomunitarias ¿no? no hay prácticas que pertenezcan al dominio de la racionalidad humana como tal independientemente de las de nuestra comunidad ¿sí? y ahora no está hablando de prácticas sino que está hablando de creencias ¿sí? pero podemos salvar esta discrepancia entre las dos enunciaciones rortianas de la noción de etnocentrismo porque podríamos decir que la noción de creencias incluye creencias acerca de cuáles son las prácticas correctas para justificar otras creencias ¿no? desde este punto de vista uno podría decir que nuestra cultura se caracteriza por la creencia de que ciertas prácticas como la observación la experimentación la argumentación racional son preferibles por sobre otras prácticas tales como el recurso a rituales o a oráculos ¿sí? entonces digo creo que se puede salvar la discrepancia entre reconstrucción de etnocentrismo en términos de prácticas y reconstrucción de etnocentrismo en términos de creencias ahora el punto clave y donde me parece que surge una interesante oposición con lo que habíamos visto en Cohen es bueno ¿por qué exactamente? es que la actitud correcta sería ser etnocentrista en el sentido de considerar a nuestras creencias actuales aquello con respecto a lo cual hay que juzgar las creencias de otras culturas o sea ¿por qué es racional otorgarle a nuestras creencias actuales el valor de criterio para evaluar cualesquiera otras creencias ¿sí? en la clase del viernes pasado una compañera me leyó una definición de etnocentrismo y justamente un punto que aparecía destacado en esa definición ¿sí? definición de etnocentrismo en general ¿no? en referencia a Rorty en particular era el valor criterial que se le aplica a las propias creencias ¿no? o sea las creencias de la propia cultura ¿por qué tienen que tener ese valor criterial? ¿no? ¿por qué tienen que ser el criterio para evaluar las creencias del otro? pareciera ser un criterio sumamente parcial ¿no? ahora lo que dice Rorty en la dirección de justificar por qué esta es la actitud correcta es algo que me interesa resaltar por más que el propio Rorty no lo coloque como foco de su artículo y es la contraposición que nos presenta hacia el final del texto entre la conversión y la persuasión ¿sí? entendiendo la persuasión como la forma de cambio de creencias que puede luego ser justificada cuando Rorty dice que queremos ser persuadidos y no convertidos y piensa en todas las connotaciones religiosas que tiene el término convertido lo que está diciendo explícitamente es queremos poder justificarnos ante nuestro yo anterior en otras palabras tenemos que poder dar razones acerca de por qué hemos cambiado de creencias noten entonces la comparación con Cohen ¿sí? en el caso de Cohen la pregunta clave era ¿qué razón tengo para seguir creyendo lo que creo? una vez que sé que creo eso en virtud de contingencias históricas Rorty en cambio dice ¿qué razón podría ayudar para haber dejado de creer lo que creía? entonces mientras Cohen nos subraya una exigencia de racionalidad para cierto conservadurismo epistémico o sea nos exige que demos cuenta de qué razones tenemos para conservar las creencias que teníamos en el caso de Rorty dando vuelta el problema la cuestión pasa a ser que puede haber exigencias de racionalidad a las cuales tiene que adecuarse el cambio de creencias no solo la preservación de creencias y entonces a partir de esto a partir de decir mira no solo el seguir creyendo lo que creías es algo que tenés que poder justificar racionalmente sino también el dejar de creer lo que creías es algo que tenés que poder justificar racionalmente esto se desprende de algo que desarrolla error tiene una nota al pie la número 13 pero que me parece central más allá de que esté en una nota al pie y es la siguiente idea puede haber conjuntos de creencias hacia los cuales yo solamente puedo pasar por vía de una conversión o sea conjuntos de creencias como pueden ser las creencias de los nazis o las de ciertos aborígenes amazónicos que yo solo puedo adquirir si previamente me resigno a que no las voy a adquirir sobre la base de razonar a partir de premisas previas correcto o sea no hay ningún camino posible por día de razonamientos entre mis actuales creencias PQR digamos y las creencias STU que son sostenidas en esta otra comunidad si no hay ningún modo en que digan ah bueno sobre la base de P puedo probar la producción M y M a su vez no ningún camino por largo que sea me puede llevar de mis creencias actuales a las creencias nazis o a las creencias de los aborígenes amazónicos por vía de argumentación racional y entonces si lo que se está diciendo es que hay creencias que solo puedo adquirir por vía de conversión o sea un procedimiento cuasi religioso no racional por medio del cual paso en bloque de una cosmovisión a otra entonces esto quiere decir que no hay ninguna obligación racional de adoptar esas otras creencias es más no hay ninguna obligación racional de siquiera tomarme en serio como posibles creencias mías esas otras porque el paso desde mis creencias actuales a esas nuevas creencias tendría que ser una especie de salto de fe tendría que ser un movimiento totalmente arbitrario porque reitero por hipótesis no hay ningún modo de llegar por vía de argumentos de razonamientos a este nuevo conjunto de creencias y entonces apliquemos esto a la paradoja de la convicción si alguien me pregunta por qué sostengo cierta creencia P en lugar de cierta creencia incompatible Q pero al mismo tiempo y esto es una premisa adicional que Rorty considera que es aplicable a toda una serie de casos me dice que no hay en mi conjunto actual de creencias nada que me pueda servir de premisa para llegar a esta nueva posible creencia Q entonces por eso mismo por el hecho mismo de que no haya ningún modo racional de pasar de creer que P a creer que Q entonces es perfectamente razonable que yo siga creyendo que P en vez de creer que Q no es que seamos ilegítimamente conservadores por permanecer en nuestras creencias históricamente contingentes pese a las posibles demandas de justificación racional no no estamos razonablemente permaneciendo en cierto conjunto de creencias históricamente contingentes justamente en razón de las posibles demandas de justificación racional porque insisto la demanda de justificación racional no se aplica solo a la preservación de creencias sino también al cambio de creencias entonces si se puede decir esto en defensa del etnocentrismo y a su vez el etnocentrismo es una característica que distingue a la búsqueda de solidaridad respecto de la búsqueda de objetividad entonces esta defensa del etnocentrismo va a ser también una defensa de la prioridad de la solidaridad por sobre la objetividad por lo tanto una defensa del pragmatismo frente al realismo del etnocentrismo no 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 Gracias.